Hola y bienvenidos a una nueva edición de remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema sabías que las esponjas de lavar platos son una de las mayores fuentes de bacterias conoce cómo limpiarlas y desinfectar las así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema no olvides darle me gusta a este vídeo compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte a nuestro canal ahora vamos con la información para evitar contagiarnos debemos desinfectar la esponja o extrapojo con el que lavamos los platos a diario de esta forma evitamos que proliferen las bacterias las esponjas para lavar son uno de los utensilios más utilizados de la cocina por facilitar la limpieza de los platos y ayudar a mantener todo impecable sin embargo este objeto que parece ser tan útil e ideal para limpiar puede pasar de ser uno de los grandes aliados de la higiene a ser uno de los peores enemigos de la salud cuando no se utilizan de manera adecuada la función de este elemento es la de retirar los restos de comidas que quedan en los platos y después de haber servido los alimentos durante dicho proceso gran parte de esos restos son absorbidos por la esponja y combinado con la humedad crean un ambiente favorable para el crecimiento bacteriano en especial por el hecho de que ésta se mantiene mojada hasta su siguiente uso bacterias como la y collins está philococcus aureus y salmonella pueden sobrevivir en la esponja durante horas e incluso días después del primer contacto por esto se viene advirtiendo desde hace algún tiempo la importancia de desinfectar con frecuencia este elemento aparte de aplicarle el jabón común esponja el artículo más sucio del hogar para el doctor philic tierno profesor clínico de microbiología y patología de la universidad de nueva york la cosa más sucia que puede haber en una casa es una esponjilla para lavar platos incluso más que una tapa de inodoro o un cubo de basura este objeto está elaborado con unas pequeñas aberturas de absorción que son las que facilitan la eliminación de residuos pero también las que conservan todas esas sustancias y microorganismos que se filtran en el proceso de limpieza los restos de comida que se unen a la esponja pueden permanecer por algún tiempo cuando ésta no se desinfecta y por cada 20 minutos que permanezca húmeda se desarrolla una nueva bacteria el uso de jabón lavaplato podría hacer pensar que la esponja permanece limpia y no hay riesgo alguno de frotarlo en los platos no obstante esto no es suficiente ya que el producto no logra eliminar por completo los patógenos que se encuentran en el interior con los restos de comida la mejor manera de evitar intoxicación o enfermedades por culpa de una esponja llena de bacterias es mediante su desinfección es paradójico tener que lavar un elemento que se utiliza para la limpieza pero lo cierto es que es necesario y es la forma más eficaz de eliminar los microorganismos como limpiar y desinfectar las bacterias en una investigación realizada por el servicio de investigación agrícola de eeuu en el año 2007 se realizaron varias pruebas para determinar cuál era la forma más eficaz de eliminar los patógenos que se acumulan en las esponjas lo primero que se hizo fue remojarlas a una temperatura ambiente en una solución de carne picada con el fin de favorecer la cantidad de microbios para posteriormente hacer el análisis se sumergió durante tres minutos en una solución de 10% de lejía luego en jugo de limón durante un minuto también se introdujo en el microondas un minuto para terminar se lavó en un lavavajilla con ciclo de secado los resultados arrojaron que con lejía y jugo de limón logran reducir en un 37 y 87 por ciento las bacterias calentarla en el microondas acaba hasta con un 99.9 por ciento de los microorganismos un resultado similar al del lavavajillas por lo tanto el estudio concluyó que la manera más eficaz para eliminar bacterias y moho de este utensilio es calentándolo en un microondas o en el lavavajillas con un ciclo de secado para su desinfección en el microondas se debe aclarar con agua limpia y poner a calentar durante dos minutos a temperatura máxima además de esto también se puede atender los siguientes consejos limpiar la esponja después de cada lavado adoptar un sistema de rotación con dos esponjas con el fin de utilizar siempre una limpia mientras se lava la otra revisar el utensilio y tratar de retirar todos los restos de comida que queden tras lavar los platos después de utilizar la esponja ponerla a secar para evitar la humedad y el crecimiento de las bacterias si los platos o utensilios están untados de algún tipo de grasa animal lo ideal es limpiarlos primero con papel de cocina desechable en lugar de retirar los restos con la esponja tenías idea de todo esto así finaliza otra edición de tu canal remedios fácil 24 no olvides compartir este vídeo con tus familiares y amigos en tus redes sociales dejar tu opinión en la caja de comentarios y darle me gusta yo soy francisco sucre y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima